... ... ...esto nace como una experiencia... ...parte de un proyecto de innovación docente... ...que queríamos llevar a cabo con los alumnos... ...de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Córdoba... ...para poner de manifiesto sus capacidades... ...lo que son capaces de hacer... ...simplemente a través de los estudios... ...que realizan en la Escuela Politécnica Superior... ...que es donde se estudia esta especialidad... ...la idea fue iluminar ornamentalmente... ...de forma artística... ...un edificio representativo de la Universidad de Córdoba... ...y bueno, yo de primera hora... ...me fijé y puse mis ojos en esta facultad... ...que primero por el entorno, por la historia... ...y por las características que tiene... ...la hacía perfecta para el proyecto. ...se trata de una iluminación... ...a base de tecnología LED... ...que trata de, bueno... ...a través de unos temas musicales... ...el caso del proyecto ganador... ...ha sido un concurso de ideas... ...y el proyecto ganador lo que ha hecho... ...es contar un poco la historia del edificio... ...a través de la luz... ...y del sonido... ...han escogido temas musicales... ...y la luz va conjugando esa música... ...a la vez que... ...bueno, pues va contando esa historia... ...está muy interesante... ...es algo efímero... ...el material que tenemos... ...es muy caro... ...también tenemos que agradecer... ...a la empresa Philips Lighting... ...que es la que nos ha cedido el material... ...y cerrado todas semanas... ...que yo creo que además... ...el hecho de que sea efímero... ...también le da ciertos puntos... ...que si lo tenemos siempre... ...como que ya no le hacemos caso... ...el tenerlo aquí... ...durante un par de semanas nada más... ...creo que es un estímulo también... ...para que la gente se acerque... ...y lo vea y lo disfrute". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!